y ahora el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Y feliz jueves. Todavía estamos viendo lluvias y tormentas aisladas a causa de las bandas de la depresión tropical. Alberto, Alberto ya ha disipado sobre México y es una tarde cálida y húmeda con temperaturas en los medios y altos ochentas en muchas partes del valle y mantendremos esa posibilidad de más lluvias o tormentas aisladas para esta noche. Todavía estamos viendo lluvias y tormentas aisladas en el bajo valle, medio valle, alto valle moviéndose hacia el oeste, noroeste y también hemos recibido durante las últimas 24 horas casi cuatro pulgadas de lluvia en la zona de Rio Grande City. Mientras tanto, más de dos pulgadas de lluvia en Edinburgh, 4.3 al sur de Mission y más de cinco pulgadas entre McAllen y Largo y Reynosa. Al sureste y este hemos recibido durante las últimas 24 horas, cuatro pulgadas y media en Raymondville, más de cuatro pulgadas en Westlaco, casi tres pulgadas en Harlingen, 0.2 en Brownsville, al norte de Brownsville y 2.2 en la zona de Port Isabel. Todavía tenemos un aviso por inundaciones costeras para los condados de Willis, Costero y Camero, Costero hasta las siete de la noche esta noche. Y mañana todavía tenemos un 30% de posibilidad de tormentas aisladas durante el día y por esa razón salgan con paraguas, tendremos temperaturas en los altos setentas a las ocho de mañana, pero será un día otra vez cálido y húmedo con máximas en los bajos noventas, 88 grados a mediodía y esperamos temperaturas en los bajos noventas a las cinco de la tarde, después a las diez de la noche de temperaturas en los bajos ochentas. Alberto ya ha disipado sobre las montañas de México y tiene solo vientos de 30 millas por hora, pero vamos a continuar viendo las tormentas aisladas aquí en el valle para esta noche, también para mañana. Mientras tanto, estamos vigilando un disturbio que tiene un 50% de posibilidad de formación durante los próximos siete días según el Centro Nacional de huracanes y es una buena posibilidad que este sistema potencial se mueva hacia el noroeste como una manera, como la misma manera de Alberto y nos podría traer una posibilidad de lluvias y tormentas dispersas para el fin de semana entrante. Aquí tiene el pronóstico y solo tenemos, todavía tenemos una posibilidad de lluvias o tormentas aisladas esta noche y también para mañana, incluso a las nueve de la mañana y también una posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde de mañana y aquí tiene este sistema potencial una buena posibilidad de un sistema potencial tropical para este fin de semana y nos podría traer esa posibilidad de tormentas dispersas con bandas de lluvia quizás para el sábado durante la tarde y noche y también para domingo esa posibilidad de tormentas continúa. En este momento tenemos un 50% de posibilidad de tormentas dispersas para el sábado, domingo y lunes, pero recuerde que el pronóstico podría cambiar y un 30% de posibilidad de lluvia para el martes. Para esta noche un 40% de posibilidad de tormentas dispersas con mínimas en los medios setentas. Mañana un 30% de posibilidad de tormentas dispersas con máximas en los bajos noventes. Se esperan vientos del este entre 10 a 15 millas por hora con 12 de 25 millas por hora. Durante los próximos siete días máximas en los altos ochentas para el fin de semana con ese 50% de posibilidad de tormentas dispersas más cálido para la semana entrante con máximas en los bajos noventas este lunes. Todavía tenemos un 50% de posibilidad de tormentas dispersas el lunes y un 30% de posibilidad de tormentas este martes entrante. Este es su pronóstico y ahora pasemos con mi compañera de deportes, Gloria Morelia.